Debajo de la peca hay un juezambuco Oye pa' donde se llevó el juezambuco Yo no quiero sorpresa, no quiero truco Un juezambuco, un juezambuco Debajo de la peca hay un juezambuco Oye recuerda a Jesús que tu tienes un truco Que tienes que tu vida en el juezambuco Un juezambuco, un juezambuco Debajo de la peca hay un juezambuco Oye de abajo de la peca tu tienes un truco Una cantocolina un juezambuco Un juezambuco, un juezambuco Debajo de la peca hay un juezambuco Yo no quiero truco Yo no quiero truco Yo no quiero truco Yo no quiero truco ¡Suscríbete al canal!